Sigo cruzando ríos Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando es que haga tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo en la alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas